Entramos en la Cocatedral de San Juan. No sé ni qué decir. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro canal. Continuando nuestra recorrida por Malta, hoy les mostraremos imágenes de La Valeta, su capital. Una ciudad de una singular belleza. Acompáñennos en nuestro recorrido. La Valeta fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1980. La ciudad fue planificada por los caballeros hospitalarios y su construcción comenzó en 1566. El nombre fue un homenaje al gran maestro de la orden, Jean Parisot de La Valette. Pasear por sus calles y contemplar las vistas desde el mar es una experiencia inolvidable. Hay principalmente una arquitectura barroca y en menor proporción neoclásica y moderna en ciertas zonas, ya que la Segunda Guerra Mundial dejó sus cicatrices. Si bien existen numerosos sitios de interés en La Valeta, les mostraremos el que más impacto nos causó, que fue sin duda la increíble Concatedral de San Juan. En la Segunda Guerra Mundial, Gracias por ver el video La Concatedral de San Juan dedicada a San Juan Bautista fue construida entre los años 1572 y 1578 por los caballeros de la soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta La fachada es muy sobria y austera pero al ingresar se transforma en uno de los templos barrocos más exquisitamente ornamentados que hayamos visto El autor fue el calabrés Matías Preti que era caballero de la orden y realizó todo el trabajo in situ Dentro de la catedral hay un museo donde se exponen obras de arte donde se destaca la decapitación de San Juan Bautista de Carabacho una de sus obras maestras y más reconocidas Lamentablemente en ese sector no se permiten filmaciones ni fotografías Debo decir que cada rincón, cada centímetro de esta iglesia es una obra de arte y el visitarla fue una experiencia muy emocionante e inolvidable y el área de la catedral hay un museo donde se presentan y el día de la catedral hay un museo donde se presentan se presentan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también seguir nuestro canal con los videos de nuestros viajes en los distintos lugares del mundo que hemos visitado. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo video. Chau.